El acuerdo con Astenciano no hace más que confirmar que en la Torre Ejecutiva, en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, y liderado por el jefe de la custodia presidencial, había una asociación para delinquir que truchaba pasaportes, había una base de operaciones para el tráfico de influencias en licitaciones, para favores a jerarcas, para otro delito que es claramente de corrupción, que es el de la conjunción del interés público y privado, y bueno, son delitos de corrupción, les guste o no les guste. Y la cosa sigue abierta porque hay otras carpetas, otros expedientes que no se cerraron, la propia fiscal dijo que seguía en su curso, que tienen que ver también con otros delitos vinculados a la utilización del aparato del Estado para el espionaje de ciudadanos y ciudadanas, para el espionaje y la búsqueda de fichas para legisladores, entre los cuales hablamos de Charles Carrera y quien habla, con el objetivo explícito de extorsionarnos para que retiráramos una denuncia penal y cosas por el estilo. O sea, lamentablemente esta es una cadena de escándalos, de bochornos, que no le hace bien al país, no le hace bien a la imagen del país, no le hace bien a la institucionalidad, no le hace bien al vínculo del Estado y del sistema político con la ciudadanía, porque este reclamo de explicaciones no es del Frente Amplio, es de toda la ciudadanía uruguaya. Y lamentablemente no hay buenas explicaciones, ni para lo del puerto, ni para lo de Marcet, ni para las irregularidades en el Ministerio del Turismo, ni para todos los delitos que surgen del caso asteciano.